¡Fuerte el aplauso para ella! ¡Majal de Norma! ¡Viviana y Marcela! ¡Abuela de 7 minutos y 2 pimientas! ¡Gonsequina y Juanita! ¡Hacemos reemplazamiento! ¡Un aplauso! ¡Mamá número 2! ¡Ella es la señora Susana Tudillo! ¡Mamá de Gabriela, Javier y Baila! ¡Abuela de Joel, Marcos, Martina y Felipe! ¡Les recordamos que los hombreros que están luciendo son creación en casa! ¡Mamá número 3! ¡Mamá de Lidia! ¡Y abuela de Santino! ¡Fuerte el aplauso para Doni también! ¡Élida, Hilda, Gómez! ¡Fuerte el aplauso para ella! ¡Mamá de María Laura y Guillermo! ¡Abuela de Milano! ¡Fuera, Francesca y Lucrecia! ¡Y seguimos con la participante número 5! ¡Ella es la señora María Evelia Cufrego! ¡Fuerte el aplauso! ¡Ella es la señora de Adriana, Sergio y Ariadna, abuela de Diego, Mercedes y Juliana! ¡Fuera! ¡Fuera! Y nos vamos a la participante número 7 Y ella es María Gracia Civitela Mamá de Cristian y Susana Abuela de Lou Recordamos que los sombreros que están luciendo son creación de ellas mismas Continuando, todavía tenemos mucho Continuando con la participante número 8 Y ella es Nilce Ricci Fuerte el aplauso para Nilce Mamá de Marcelo y Silvina Abuela de Lucas, Lola Abuela de Camila, Oriana Luisina Dante y Mateo Y seguimos con la participante número 10 Y ella es María Línea Carruaes La conocemos como Luna Mamá de Viviana Abuela de Matías Leandro de Magalí Misabuela de Benjamín Seguimos 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 y el turno ahora es para la participante número 11 Y ella es Julia Y ella es Julia Y ella es Julia El turno de la participante número 12 Y ella es Rosita Rosita es mamá de Liliana y Adrián Adela de Liliana y Brenda Seguimos Seguimos con la participante número 13 Y es el turno de María Lelia Guau Fuerte el aplauso para María Lelia Mamá de María Victoria Y Maxi Miliano Abuela de Juan Ignacio y Jerónimo Y ahora es el turno de la participante número 14 Y ella es Mabel Dubau Fuerte el aplauso para Mabel Mamá de Alejandra y Sergio Abuela de Camilo y Renzo Y seguimos con la participante número 15 Y es el turno de María Inés Flores Fuerte el aplauso para María Lelia Mamá de Leandro y Lorena Abuela de Felipe Bruno y Francisca Siguiendo Y es el turno de la participante número 16 Y ella es la señora Celina Tomuti Mamá de su hija Mamá de su hija Mónica Edgardo 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 Y tiene 12 nietos Fuerte el aplauso Y seguimos con la participante número 17 Y es el turno de Norma Marzano Fuerte el aplauso para Norma La verdad que están todas muy muy lindas ¿Qué tarea va a tener curado hoy? Y es el turno de la participante número 18 Me imagino que al menos se han rompido un par de chonicos Para tener un poco de energía Bien y siguiendo entonces con la participante número 18 Y es el turno de Lidia Y es el turno de Lidia Norma González Fuerte el aplauso para Lidia Mamá de Moelia y Mónica Abuela de Felipe y Bautista Y seguimos con la participante número 19 Y es el turno de Lidia Gutiérrez Fuerte el aplauso para Lidia Mamá de Mónica y Guillermo Abuela de Lara, Enzo y Pietro Fuerte el aplauso para Lidia Y es el turno de la participante número 20 Y ella es la señora Guevara Ana María Mamá de Elizabeth y Evangelina Abuela de Valentina, Matías y Lautaro Fuerte el aplauso para Ana María Y cerrando este desfile Con el número 21 La participante Rosita Sabanotés Fuerte el aplauso para Rosita Mamá de César y Alejandra Abuela de Carolina, Damián y Sebastián Bueno, una vez presentadas Ya las elegimos participantes Vamos a solicitar Por favor al señor A la señora Cecilia Chifoleone A la señora A la señora La señora Abela Lucía Dolioso Antisimante El Carmen Gorbalán María Gracia Zivinella A la señora A la señora Eusia, Ritchi A la señora Dastonto La señora A la señora A la señora 12, Rosita, Lelia Duvau, Número 14, Mabel Duvau, Inés Flores, 20, Ana María Guevara, Participante número 21, Rosita Sabaté. ¡Gracias! 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 A la cabeza se dio a la cabeza, mi peso, su nombre no caña Debería sobre misas que no te bailan, pero el siento en la clase no fue pa' apuntar Debería sobre la cabeza, mi peso, su nombre no caña Pero cuando querés bailar, hay que sin parar, no puede cantar un palco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!